Hola, amigos del whisky. Hoy nos centramos en las islas de Escocia. Como ya habéis ido viendo en el resto de vídeos, estamos hablando de las regiones de Escocia. Hoy nos vamos a centrar en las islas, que si bien no es una región estricta, porque según la Scotch Whisky Association, hay cinco regiones de whisky en Escocia, la mayoría de expertos sí que quieren distinguir un poco a whisky de las islas. Os explicaré por qué. Cuando hablamos de islas de Escocia, solemos hablar de las islas del norte y de leste de Escocia, todas menos Isla, porque Isla es una región en sí misma y de ella hablaremos otro día. Las islas de Escocia se caracterizan porque han tenido una historia algo distinta. De hecho, la mayoría de islas estuvieran controladas por el Reino de Noruega hasta el siglo XIII. Especialmente hay que destacar la historia de las horcadas, que son estas islas más norteñas aquí arriba. Hay que tener en cuenta que estas horcadas los vikingos tardaban tan solo 24 horas en barco, por lo que, por decirlo de alguna manera, estaban a tiro de piedra. Cuando hablamos de islas, entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de Jura, de Arran, de la isla de Louis, de la isla de Harris, de las horcadas, pero también hablamos de Rasai, de Skye. Veréis que en algunos casos la isla de Skye la juntan con Aela, porque está en la destinería de Talisky, que es un whisky también ahumado, y contiene varias similitudes. Sin embargo, en Skye hay más de una destinería. Por lo tanto, determinar que todo el whisky que se hace en Skye, como el de Aela, no sería correcto. ¿Y cuáles son las características típicas de los whiskies de las islas? Hay que tener en cuenta que los whiskies de las islas son muy distintos entre sí también. No es lo mismo tomarte un Jura o un Arran que un Rasai o un Highland Park. Los whiskies de las islas suelen ser un punto medio entre los whiskies de las Highlands y los whiskies de Aela. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen ser un poquito ahumados, pero no tanto como en Island y un poco más intensos que en las Highlands. La mayoría de islas utilizan un poco de turba. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hasta hace relativamente poco las comunicaciones eran más difíciles y para calentar lo único que tenían era turba. ¿Qué es la turba? La turba es un carbón vegetal, es bastante ligero, pero se encuentra en zonas pantanosas y permite secar la cebada. Eso es lo que hace que algunos whiskies tengan unas notas ahumadas. También hay que distinguir la turba de la mayoría de islas, como son Ayla, Jura, a la turba de las Orcadas. De hecho, en las Orcadas, de la que vamos a hablar hoy, donde están las esterías de Highland Park y Escapa, es una zona muy norteña en la que hace mucho viento y hay menos árboles. ¿Eso qué va a hacer? Eso hace que la turba tenga menos notas de madera. Por lo tanto, el whisky será un poquito más dulce, más herbáceo y no un ahumado tan medicinal como sucede a veces en los whiskies de Ayla, porque al no ver la madera en la turba, eso nos permite que sea más ligero. Para descubrir las características de los whiskies de las islas, hemos escogido este Escapa Skiden, que se destila en lotes, estamos hablando del lote número 5. La destilería de Escapa se encuentra al norte de Escocia. Es una de las destilerías más norteñas junto con Highland Park, que será quizás la destilería más norteña de Escocia. Hasta hace poco, la malta de la destilería de Escapa se utilizaba mayormente para la mezcla de blends. Desde 2005, la destilería pertenece al grupo Pernod Ricard, que es el padre de algunos whiskies como Chivas o Valentine's. Es por eso que algunas de las maltas de Escapa se destinan a estos blends. Una de las curiosidades de la destilería de Escapa es que posee uno de los dos únicos alambiques Lomon que están activos todavía en Escocia. El alambique Lomon es un alambique muy especial porque sus piezas son intercambiables, lo que permite modificar la altura y la forma del alambique. Sin embargo, en Escapa hace ya varios años que no utilizan las piezas intercambiables, pero sí que lo tienen colocado de una manera que el whisky es mucho más ligero y floral. Y bueno, ha llegado el momento. ¿Lo probamos? Si os fijáis, este whisky tiene un color dorado caramelo, es bastante oscuro. Es un whisky que ha envejecido en barricas de bourbon, con lo cual no debería tener este color tan oscuro, y más al ser un whisky sin definición de edad. La realidad es que este whisky tiene colorante añadido, entonces lo que estáis viendo es el de 150, es el mismo colorante que tiene la Coca-Cola. La verdad es que en la nariz este es un whisky fantástico, me parece. Es un whisky muy afrutado, con notas de manzana verde, piña... Tiene también un punto dulce de miel, de vainilla... Y hasta un puntito de anís. En el paladar es bastante picante. Empieza con una explosión de fruta, pera, manzana, zumo de piña. Le sigue las notas dulces de miel y vainilla. Tiene notas de canela, de jengibre, un poco de nuez moscada... Mmm... Incluso un punto de azúcar tostado. Y un recuerdo turba muy, muy, muy liger. El final es algo corto. Pasa de las notas más dulces a las notas más secas, más especiadas. Es un whisky bastante completo, si además tienes en cuenta que su precio ahora ronda los 35-40 euros. Es bastante redondo, es fresco, es veraniego, perfecto como postre. Es una de esas botellas que sin duda deberíais tener en vuestro minibar en casa. Ya sabéis que podéis leer la nota de cata de Escapas Kiren en el blog. Os dejo el enlace aquí abajo en la cajita de descripción. Y si tenéis cualquier duda, podéis comentarnoslo también. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha! ¡Gracias!